La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos cambiamos el mundo Hoy les traemos el tema Las algas no son plantas Cuando uno está sumergido en el océano En la playa, en la costa, cerca de los arrecifes Encontrará uno toda esta vida moviéndose de un lado para otro Y cómo no, son plantas acuáticas, dice uno Pero no, estas no son plantas Son algas Y las algas no son plantas De hecho, ni siquiera pertenecen al mismo reino Que sería el reino plantae, como uno le llamaría Pero, ¿por qué no son plantas acuáticas? Lo que pasa es que plantas acuáticas tienen una connotación diferente Las plantas acuáticas per se pueden que, como no, nazcan dentro del río Y lo que es sus flores o sus hojas quedan flotando en la superficie Como el caso de las nenúfares En este caso, te pongo este ejemplo acá Es una planta acuática Pero no será dentro del agua Solamente hay unos casos muy escasos, pagadas de abundancia De plantas que en verdad se desarrollan y viven sumergidas en el agua Son casos muy escasos Pero son plantas En este caso, sí Ambas son plantas Pertenecen a ese reino Pero cuando hablamos de lo que es las algas Nos estamos refiriendo a un organismo diferente Como dije, ni siquiera pertenecen al mismo reino El reino de los árboles y demás Pertenece al reino plantae Lo que conocemos como reino vegetal, por ejemplo Pero cuando hablamos de lo que es el mundo de las algas Estamos hablando del reino de las protistas Que es un reino totalmente diferente a lo que es el reino plantae Aunque se parece, claro que sí Y uno puede decir Pero ¿cómo uno puede distinguir un reino u otro? O un organismo u otro Pues lógicamente hay varias diferencias que demarcan Que una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Una cosa es el reino plantae Y el otro reino es el protista ¿Cómo podemos diferenciarlo? Hay una diferencia que es básica Que es que, por ejemplo, en el reino plantae En el caso de los árboles y demás Se generan lo que son flores y semillas Y frutos En el caso del reino de la protista En el caso de las algas No hay ni frutos, ni semillas, ni flores Eso nada más es a simple vista Pero si queremos irnos más profundo Yo creo que la mejor diferencia que existe entre ambos reinos La mejor, aunque no sea a simple vista que se vea Es el tema de sus células Ustedes saben perfectamente bien que en este reino En el caso de un árbol Es un organismo pluricelular O sea, está compuesto por muchos tipos diferentes de células Por ejemplo, hay un grupo de células Que forma lo que es el fruto Diferente a otro grupo de células Que forma lo que es la flor Que no son para nada parecidos Ni iguales, ni de ninguna forma Y otro grupo que se encarga, por ejemplo, las hojas Diferente al grupo que se encarga de hacer el tallo O sea, es un organismo pluricelular O sea, todo tiene tejido U órgano, también se le puede decir como no Y todo está conformado por células diferentes o distintas Esos son los árboles, plantas y demás Del reino vegetal Pero cuando hablamos de este reino de acá De lo que es la célula Hay un tipo de, o una clase O especies de algas Que son multicelulares Estamos hablando de que tienen el mismo tipo de célula Multiplicada por muchas veces No es lo mismo decir pluricelular O sea, que tiene tipos diferentes de células A decir que es multicelular Que es la misma célula O el mismo tipo de célula Conformando todo el organismo Eso que usted ve que parece una hoja Es exactamente igual a eso que se parece un tallo Es lo mismo Lo que pasa es que la forma que tiene Difiere un poquito como forma Pero hablando a nivel celular Es exactamente la misma El mismo tipo de célula Por eso se dice que las algas No es propio decir que son multicelulares En este caso Si no, perdón, dije mal No es conveniente decir que son pluricelulares Sino que son multicelulares A todo esto es bueno destacar Que también hay algas que son unicelulares Que es el caso por ejemplo Lo que es el fitoplancton Principio básico de la cadena alimenticia En el reino En el océano Esta vida microscópica Son algas Y están como ya dije Asentando la vida en todo el océano Pero son algas Unicelulares A diferencia de las algas Que son multicelulares Como en este caso La alga llamada Kelp Que tiene una altura De entre 30, 40 Y hasta 50 metros O sea Así como vemos Un animal microcópico Con el caso De las algas Que son unicelulares Nos topamos con este organismo Que alcanza hasta 50 metros Un organismo que es multicelular Pero no deja de ser un alga Quiere decir entonces Que lo que estamos viendo Debajo del árbol Del agua Del océano Aunque parezca todo un bosque Bueno es un concepto Decir un bosque de algas Está muy bien Un concepto interesante Porque parece tanto el asunto Que está muy bien No vamos a complicar Nosotros estamos refiriendo A un organismo totalmente diferente Que como no Es algo que hay que mencionar Tiene la facultad De realizar la fotosíntesis oxigenada O sea como en este caso De lo que son las algas De ese organismo Es bueno destacar Que hay una disciplina Dentro de la botánica Que se dedica al estudio De lo que es las algas A nivel científico Se llama psicología Como es todo un mundo Y es todo un reino diferente ¿Cómo no lo va a ver? Entonces ahí está la psicología Para que entonces estudie esto Y obviamente Dentro de esa disciplina Ya hay toda una clasificación De las cientos O de las miles de especies De algas que existen Porque hay que clasificar Todo esto Porque la cosa es interesante Porque como ya dije Estamos hablando De un reino diferente Al reino de las plantas Que es el reino protista Donde existen Esta variedad de especímenes Que pertenecen a ese reino Por ejemplo Cabe destacar aquí Lo que son los dinos flagelados Que a veces Se han visto en muchos países Que tienen este tipo de algas En la costa Que cuando es de noche La noche es oscura El agua se ve de esta forma Brillante en azul Pero es por un tipo de algas Que se llaman dinos flagelados Que tienen esa condición De que puede crear Esa luminosencia Y se ve ese espectáculo Tan bonito En lo que es el agua de mar En las playas Pero también los dinos flagelados Tienen una condición Algunas especies De dinos flagelados Crean lo que se llama La marea roja ¿Verdad han visto eso? ¿Han escuchado eso? O quizás en su país Existen en sus costas Que la marea Se ve totalmente rojiza O el agua del mar Se ve rojiza Eso es por la presencia De este tipo de algas Dinos flageladas Pero tienen el grave Inconveniente De que suelta una toxina Que va a hacer Un gran ansia tóxica Para los seres humanos Cuando esto se da En el océano Pues hay un problema A nivel de lo que es El mar En la playa Y que se ha multiplicado En grandes cantidades Que está generando Otra situación Que como dije Para el ser humano Es un tanto tóxica Pero son tipos diferentes De algas Todas estas Están como no Las algas que son verdes Que generan Por el tema de la colofila Y también están Las que son Las jodofitas O algas rojas Que también son tipos De algas de otro color Son rojizas Como las que se ven Aquí en pantalla Pues como se dice De todo hay En la viña del señor O sea Así como hay plantas De muchos colores También hay algas Que también son De múltiples colores También cabe destacar Que las algas No únicamente Están en el océano También están En los ríos O sea Algas de agua dulce Y ustedes quizás Las han visto En el fondo Son también Pertenecientes En el mundo De las algas Y que estas algas Que están acá También tienen su función Pero cuando hay Un desorden En su proliferación Crean verdaderos problemas En lo que respecta A las comunidades Que se abastecen De ese tipo de agua Y hay que hacer limpieza Pero muchas veces Esto se da por la contaminación La proliferación De ese tipo de algas Y lamentablemente Pues toca hacer limpieza Por lo que ya manifesté De que si una comunidad Toma esa agua Para su sustancia Pues la proliferación De ese tipo de algas No es buena idea Pero es para que sepan Que también hay algas De agua dulce Y pues si alguien Hace la pregunta Si las algas Son comestibles Pues la respuesta Es sí Hay muchísimas especias De algas Que ya están dentro De la cocina La cocina gourmet Como platillos principales De hecho Las algas Se comercializan Y se crean Estas texturas Que son algas Dissecadas Vamos a decir Se aparecen papalitos De hecho Son los papalitos Que se utilizan Para envolver Lo que son los sushi Pero es para que vean Que eso también Se comercializa En todos los aspectos La que son comestibles Pero uno podría preguntar Pero es comestible Pero tiene algún beneficio Pero claro que sí Es un alimento más Por ejemplo La salga tiene la ventaja De que regula Los niveles de colesterol Dentro de sus beneficios Fortalece el sistema inmunológico Cuando uno la consume Y todo eso Regula los procesos digestivos Y lo que es El funcionamiento De los intestinos Tiene un alto contenido De vitamina A y B O sea Y es un alimento Que ayuda mucho A prevenir La enfermedad de la vista A Dios las gracias Si es un consumo Regular Que tenemos con ella Pues nos ayuda bastante A prevenir lo que es La aparición de enfermedades Cardiovasculares El consumo de algas Para que ustedes vean Que una buena sopa de algas Es bienvenida También mejor Y regula lo que es El apetito O sea Cuando uno se pone a ver Todos los beneficios De las algas Creo que una buena sopa De algas Quedaría bastante bien Y para la gente Que sufre depresión arterial Pues esto también Se encarga de regularlo Entre otra cantidad De beneficios Que tienen las algas Quiere decir Que nosotros Tendríamos que ver Toda esta extensa variedad De algas Las que son comestibles Y empezar a consumir Porque son cosas Que están dadas ahí En la naturaleza En nuestro querido mundo Y que nosotros quizás No estamos sacando El provecho adecuado Así que a partir de ahora Mejor nutrición Adquiriendo Y consumiendo algas Porque es un regalo Que nos hace Nuestro querido Y amado Planeta Tierra Y Czechos